Histórico encuentro de líderes, desaparecidos por Alud, nuevos objetos en Océano Índico. Hoy es 27 de marzo de 2014 y este es Tu Primer Click. El Papa Francisco y el presidente Obama se reunieron en el Vaticano por primera vez para hablar sobre temas que los une, como la desigualdad económica, y que los separa, como los métodos anticonceptivos. Inmigrantes indocumentados de Estados Unidos siguieron de cerca el encuentro, pues días antes le pidieron al pontífice que intercediera por ellos ante el mandatario. Socorristas en la comunidad del estado de Washington, golpeada por un devastador Alud, redujeron la cifra de desaparecidos a 90, pero informan que algunos cuerpos quedarán enterrados entre el lodo y escombros. El número de fallecidos es de al menos 25, pero solo 16 cadáveres han sido recuperados. Ahora son 300 los objetos detectados por un satélite tailandés en el Océano Índico que podrían ser del extraviado avión de Malaysia Airlines. Están a unas 1.600 millas al suroeste de Australia, cerca de la zona donde otro satélite divisó unos 122 artículos flotando. Pero es muy difícil llegar a la región donde están debido al mal tiempo. Infórmate con nuestro Twitter y Facebook y en Universo de la Vista, nuestro topo.